Aquí andamos en la calle, hoy es el 4 de julio, hoy revientan cuetes aquí y venimos muchas personas a mirar, que se pone muy bonito, ahorita les enseño como es el 4 de julio, hoy es el 4 de julio, hoy es el 4 de julio, hoy es el 5 de julio 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que mirar 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 No hay que mirar